Seguimos en el programa tocando temas interesantes y vamos a hablar de una cuestión de nuestra naturaleza, una cuestión sumamente importante que tiene que ver con la reinserción de especies. Cada tanto hacemos una nota sobre este tema, gracias a la información que nos hacen llegar desde la Fundación Rewilding Argentina, y en reiteradas ocasiones ya hablamos con Marisi López, que es coordinadora de parques y turismos del Parque Iberá, justamente de la Fundación Rewilding. Y en estos días nos hicieron llegar una información muy interesante respecto de las nutrias gigantes, y que reapareció una nutria gigante macho muy cercana al río Bermejo, una especie que hace rato estaba perdida o se consideraba extinguida en la zona. Bueno, tenemos el placer de tener nuevamente conectada con nosotros a Marisi López para hablar de este tema. ¿Qué tal Marisi? Un gusto saludarte, soy Laura Swerdlick. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Un gusto también para mí. Bueno, Marisi, todo un hallazgo esto de la nutria gigante en el norte de nuestro país, en el impenetrable. Así es, la verdad que es una noticia que nos pone súper felices porque era una especie que creíamos extinta, no había registro, se creía que estaba extinta hace alrededor de 100 años en todo el país, y empezamos a trabajar en un proyecto de reintroducción justamente de la nutria para Iberá, para Corrientes, y bueno, en el cual ya tenemos dos familias, ya tenemos nutrias que empiezan a procrear para poder ser liberadas, pero en el medio de este trabajo en Iberá, nos sorprende la aparición de una nutria gigante de esta misma especie en el Chaco, en el impenetrable cerca del río Bermejo. Ya te digo, nos sorprende porque no estaba en ninguno de los planes. Bueno, por supuesto que pusimos cámaras trampas, que empezamos a trabajar en ver si podíamos saber más de esa nutria, e incluso la bautizamos con el nombre Teuco, que es también como se lo conoce el río Bermejo. Ajá. ¿Y cómo la detectaron? ¿Quiénes la vieron? ¿Pobladores de la zona? ¿Investigadores de la fundación? Lo vio el director de conservación de la fundación, Sebastián Di Martino, que estaba viviendo ahí en el impenetrable unos días, lo que tiene nuestro equipo de la fundación es que vivimos todos en territorio, entonces pasamos mucho tiempo en los parques en los cuales trabajamos. Y Sebastián Di Martino, nuestro director de conservación, estaba en el Parque Nacional del Impenetrable trabajando con su equipo y una mañana sintió un sonido que él conoce y es característico de esta nutria gigante. ¿Qué es distinto del carpincho y distinto de...? Es distinto, es distinto, es un sonido fuerte, es un animal que hace mucho ruido, que hace una especie de... es un sonido característico, diferente, y son muy, muy buliciosas, cuando están en grupo hacen mucho ruido, pero bueno, escuchó de pronto uno de estos ruidos que es distinto a todas las especies. Le pareció rarísimo porque, ya te digo, estábamos conscientes de que esta especie estaba extinta. Entonces se puso a observar y vio, esta nutria es como si fuera un lobito de río, un poco más grande, vio que estaba nadando algo en el río y dijo, no, no puede ser si está extinta. Entonces, observó más, salió al río, agarró un kayak y salió al río a remar en silencio, como se arrema en el kayak, sin espantar a los animales, para ver si estaba en lo cierto. Y ahí fue, ahí la vio perfectamente, sacó el celular, le pudo sacar una foto, filmar, se sacó las dudas y vio que realmente era una nutria gigante para sorpresa de él y de todos. Y si hay una, ¿significa que debe haber una colonia, por lo menos una pequeña colonia de ejemplares? Y puede ser, puede ser que sí, pero también puede ser que esté sola y que esté viniendo por el río Paraguay, de algún país del norte, donde todavía hay, en Brasil, en Paraguay, hay todavía esta especie. Puede ser que esté buscando pareja, estas son especies que viven en grupos, que necesitan encontrar pareja, entonces puede ser que esté perdida tratando de encontrar pareja, porque no apareció otro ejemplar, hasta ahora apareció la única, esta única. Lo loco también de toda esta historia es que después aparece esta misma nutria gigante en San Clemente del Tuyú, en provincia de Buenos Aires. Y sabemos que es la misma porque las nutria gigantes tienen una característica en las manchas, también se le llama lobo gargantilla, porque tiene en la garganta unas manchas blancas. Y son como las huellas digitales de las personas o con las manchas, como las manchas de los yaguaretés. Son únicas, no hay dos animales con las mismas manchas. Entonces nos llaman unas mujeres que vieron nuestras publicaciones en las redes y que dicen, a mí me parece que estoy viendo la nutria gigante en San Clemente del Tuyul. También le decimos, es difícil, no es su zona, sería un récord histórico de un lugar tan al sur del país. Entonces, bueno, pueden sacarle fotos, pueden hacer una filmación, y ahí podemos observar que tiene exactamente el mismo patrón de manchas y que se trata de teuco, de esta misma nutria gigante. Entonces, batió todos los récords de ir nadando hasta esas distancias tan largas. O sea, viajó por el río Paraná. Viajó por el río Paraná y llegó hasta San Clemente del Tuyú, una cosa locura. Y regresó. Y regresó, eso es lo loco. Fue y volvió. Además, es una súper nutria porque en el camino le podía haber pasado cualquier cosa. Pero totalmente. De hecho, las fotos que aparecieron en San Clemente, está como en la vegetación, no está en el agua. Salió a unos arbustos, a unos árboles que hay ahí. Así que también estaba en peligro porque ahí podían hacerle cualquier cosa. Por suerte, estas mujeres que la vieron solamente sacaron fotos, filmaron. Y sabemos también que regresó porque volvieron a aparecer huellas en la zona del Bermejo, en el impenetrable. Así que es una súper nutria que se hizo un súper viaje y que ahí nos demuestra que lo que está pasando es que está buscando compañeras. Se está explorando todos los ríos posibles a ver si encuentra con quién hacer una familia. Porque así viven en familia. Y ustedes le acercaron ahora a una hembra. Entonces, claro, para que pueda descansar y deje de buscar tanto, llevamos una hembra de Iberá, de este proyecto donde habíamos empezado el programa de reintroducción de esta especie, llevamos una hembra que se llama justamente Iberá, para que esté en un corral de presuelta en el impenetrable, que la atraiga a este macho y vemos si se atraen, si hay ahí onda y si hay química, exacto, entre ellos. Bueno, ahí haríamos todo como hacemos también con el yagüareté. Dejaríamos entrar al macho, que esté con la hembra, que formen una familia y le daríamos esa posibilidad que hoy por hoy no está teniendo de manera natural. Ajá. Estamos hablando con Marisi López, que es coordinadora de la Fundación Rewilding Argentina, y refiriéndonos a la reintroducción de especies. Marisi, ¿qué función cumple en la cadena alimenticia o a nivel ecológico la nutria y qué significó su desaparición? Sí, la nutria gigante, o bueno, como decíamos, también llamado lobo argantilla, tiene un rol ecológico súper importante porque es el depredador tope del sistema acuático. Es decir, habita en el agua, aunque también puede estar por afuera, pero más que nada en el agua, y es quien regula el ecosistema, quien come la cantidad y la variedad de peces necesarios para que esté equilibrado de manera natural. Si no está la nutria gigante, hay un desequilibrio de todos los que vienen después, en el segundo escalón. Claro. Entonces es súper necesaria su presencia porque se encarga de regular y de que esté equilibrado. Y ahora, en ausencia de esta especie, ¿ustedes estudiaron qué pasó en el ecosistema de esta zona, de estos ríos del impenetrable? Y estamos en ese proceso de investigación de ver qué animales, qué especies hay en el río, qué cantidad, si aumentan, si no aumentan, porque sabemos que al sacar las especies clave empieza todo ese desequilibrio. Bueno, estamos justamente trabajando en el Parque Nacional Impenetrable y los alrededores para hacer todo ese estudio de base de saber, bueno, cómo es el comportamiento del ecosistema sin el depredador tope. Lo tenemos más claro en cuestiones de la tierra porque venimos trabajando hace más tiempo y por eso fue que estamos trabajando en que haya poblaciones de vuelta del Chaguareté, que es el depredador tope de la tierra, pero sabemos que pasa lo mismo en el agua y ahora estamos abocados también al agua con este proyecto de nutria. ¿La nutria come peces? Come peces, sí, 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 come peces, come muchos peces y es, ya te digo, es el que se encarga de que la cantidad y la variedad de peces de ese ecosistema sean los correctos. Y los dos animales que hay, el macho y la hembra, aún no se han juntado. No, esto es del Impenetrable todavía no, todavía estamos esperando que aparezca Teuco, que anda libre, que se entere que está Iberá ahí en la zona y ahí esperamos poder juntarlos. Bueno, espero que hagan muy bien el trabajo de Celestinos y que tenga éxito esta unión entre Teuco e Iberá y que nos cuenten en próximas salidas que Iberá está preñada y que empieza a reproducirse la especie ahí donde desapareció, en el río Bermejo, en el Impenetrable, en toda esa zona del Chaco que, bueno, que es tan rica, tan hermosa y que también está un poco abandonada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Maris y López, y seguimos en contacto, como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre, y como vos decís, ojalá que la próxima sea ya con más novedades. Sí, sí, con hijitos. Con hijitos, así es. Un beso, adiós. Muchas gracias, hasta luego.